Música 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 Hey buenas aquí Hostmatsgamer Y comentando una vez mas Vlogsgamer Bueno ahi tenemos el como lo dejamos antes Acabo de grabar seguido y como decía Ahi tenemos la ventanita cerca Porque Osea en vez de desactivarlos Porque los giran hacia arriba Pues no se Espera Otra vez para aqui Es que te estas repitiendo Tu tienes que bajar Tienes que ir por las escaleras que bajan O no Es que antes di una vuelta entera para nada Ah y Sigo recordando que Que asombrosamente sigues En el intento 1 Asombrosamente eso es porque tu eres un manco Eh bueno Más de lo que yo pensaba que tu eras No hay luz No En serio las has desactivado todas todas Quedan dos por ahi arriba Ve esas eran las que me tenían que iluminar ahora mismo Ve No entiendo No se porque lo puse con voz tuya Y esas eran las que Las que tenia que iluminar ahora mismo Como Con voz mía como es exactamente Y recordamos que estamos en el intento 1 Con esa voz No Me estas diciendo Me acabas de preguntar Ah bueno Pensaba que estabas comiendo de tema Joder Eh bueno Seguro que quieres entrar Ahi esta el jefe final te imaginas Es que hay mucho Esa es la donde estaba justamente hace un momento Y te van a caer bichos en el techo Vale no Pero debería No me digas que Espera mira el mapa Mira el mapa Coy es verdad yo soy tonto A ver en teoría Estamos aquí Y tendriamos que ir por Por aquí Que cara tiene el pobre En teoría teniamos que ir por aquí En aquella puerta que esta allí custodiada por Cuidado Cuidado Por que ponen mapas ahi? Es que Cuidado 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 Joder Joder Ahora mismo lo estoy pasando muy mal Es que por detras te esta mirando el otro ¿No sabe? Mmm Debería Epa Coño Puta cámara No has mejorado la cámara para nada Pero No vayas para adelante No vayas para adelante Vete para atras Uy Coño Bueno sabes lo que te espera en la próxima cámara no? En la próxima cámara Ah si Venga dale 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 duro Ah se supone que esta es la cámara grande No Esa se supone que es la cámara donde te van a caer cosas del techo No Ah no Ah pues es la cámara grande Pero ahí estoy viendo una rata de esas que te roban las rupias Jajaja Además si me ponía en el mapa que aquí no había estado Pero que haces ahí? Osea no se ese no es el objetivo El objetivo es otra cosa Oh mira No recuerdo haber estado yo ahí Murciélagos mierda No 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 Y hasta luego Oh mira un murciélago Como me quiten toda la vida Bueno Rupia azul cuanto te da? Veinte no? No veinte son las rojas Pues entonces diez Cuidado Diez son las amarillas A ver a ver depende del celda tío Ahora yo estoy jugando al nuevo al link de tu walls creo No a ver el No me acuerdo ahora El nuevo que salió para 3Ds Ojo ojo Si Osea no hace falta que lo digas Tu siempre te estas metiendo un perro Y es que son tontos Si ahí nunca han habido barriles Que no? Que me dan ganas de moverme justo delante de él a ver que hace Es que si la verdad Me dan ganas de ver su perro Para que te llegue el intento Venga corre corre No hacia el otro Vale Soltar Abrir Cerrar, no Cuidado esta es la sala Esta es la sala Esta es la sala Esta es la sala donde hay algo Esta es la sala donde hay bichos en el techo Me lo ponía Joder WEEEEE WEEEEE Mierda No recuerda este tío Sube para aquí Corre Biche Jesucristo Ay Es verdad Jesucristo Es verdad Jesucristo No se le movía la nariz Y eso no Eso no es nada No, otra vez Me cago en el link de los cojones No, ahora no le echo la culpa a mi pobre hipervinto Aquí hay un cofre Ah No lo veo menos Rupia amarilla 10 rupias Ve En teoría En el Ocarina of Time Las rupias doradas ¿Verdad? Las rupias doradas Creo que eran El bote gordo Y eran 200 No Osea A ver link Hacia adelante link Ay Muy bien link Que buen chico Buen chico Vale Ahora supone A ver Se supone Si voy por aquí Intento ir por aquí No Voy por allá ¿Verdad? No lo sé Si hay una cuerda No Manco de mierda Eso debería como contar Como más intentos En serio Oye En serio Vas en el intento 4 De esta mazmorra Ala Si Osea de esta sala Me refiero De esta habitación Ah no hay A Pero eso es porque es más No es A Pero eso también cuenta Intento 4 Ole Y ahora se cae el rebote contra la pared Que Ahora no te ríes eh cerdo Ah no Si se está riendo coño Te quedas media vida eh En serio Solo eso Ah no Una y media Media vida Pensaba que decía solo media No se puede agarrar ¿Verdad? Ah espérate Si Coño Agarrar pero para empujar ¿No? Si Si ¿Y para qué quiero yo empujarla? Para detenerte Por esta se va Ahí LOL Ya estoy más cerca Joder Ya estoy más cerca chavales Si Más cerca Ole Joder LOL Doble cinemática Me ha hablado de esta tía Hombre Navi 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 Chu La voy a llamar Nav Navitra La voy a llamar Navo A ver es Navi y es Tetra Navitra ¿Cómo que Navo? Jajaja Ahora lo veo claro Josmax Para subir a lo alto de la torre Donde tienen a tu hermana Deberás encontrar la sala Que está justo debajo de ella Noo Lo tiene claro Busca una puerta al exterior Y trata de escalar desde allí ¿Has entendido? No Lo Me da la cara que puso de Se engañe Que voy a pegar hijo de Es que tiene cara de Te voy a dar un reventazo Como te pille Me te une cojo y te reviento eh Ya es flaco Te cojo y te reviento ¿Y para qué me la cargo? Para no tener que empujar Para que había que ir a algún sitio o no Se tiene que A la puerta No viste a la Navitra Navitra ¿Era por aquí o por aquí? Eh no ¿Por donde ibas? La otra Vale ¿La otra? No Que me va con el retraso eh Como tú Ya Eh no Te imaginas ¡Ostras! Vale Esa pero Aquí acaba el primer intento Cuidado ¡Cuidado! Te lo estas jugando Uy Es que es tonto chaval Sabes que por poco lo conseguí no? Sí O sea Tú en el borde pegadito Oye ¿eres consciente de que si ahora te pillaran tendrías que empezar desde cero? ¿En serio? Desde cero ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Quieres probarlo? Te lo digo yo por experiencia eh ¿Lo intentamos? No No por mi Oh Dime que puedo Dime que puedo Cuidado Cuidado Pero si no me Pero que te estas moviendo chaval Pero que te estas moviendo chaval Y que fuera ansío Tienes que esperar a... Bueno cuando el otro se dé Ahora Bueno espera ahora no Ahora es porque esta... Ahora me empuja con el... Veo otra vez me empuja con el culo Eso a mi... No me lo hacen Venga ahora Oh Lo conseguí Que te pilla todavía eh Si capaz Lo conseguí chicos La tranquilidad que todavía te queda Me cago en Pero al final Y además has de recuperar la espada No te creas que es tan fácil Pero mira al fin y al cabo Primero No me han matado ni una sola vez De hecho vas a coger la espada justo ahora Te vas a enfrentar contra un jefe Pero viste Osea No me han matado ni una sola vez Llevo solo un intento con lo de... Con lo de las espías estos de... Las luces y eso porque fue una equivocacion mía ¿De que? Porque pensaba que... Osea La luz no me llego a tocar Pero estaba pegada Ah si Y es que también Chico Cuidao Que seguro que hay otro por el otro lado Mira bien la camina A ver por el otro lado no hay nadie Jeje Bueno Ahora aparecerá Te imaginas Venga dale 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 tú Vale no puedo ir por aquí No creo Ahora como hay a uno y tenga que usar otra vez el... El... El barril ese Ya la cago Intentado Uy Que... Oh mira Vale entonces si Estas yendo a recuperar la espada ahora mismo Media hora después Tin 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 Y ahora aparece uno ya Capaz Lol no me... No me jodas que... Fijate bien Willux ¿De qué? Ah... ¿Qué? Ufff... Ostras chaval Buena esa No me jodas Ah espérate Me tiro porque aquí ya esta Pero... No... Venga tío Todo a la bordo Hay una escalera sabe Ah bueno Aquí... Estas escaleras... Ah... Que estas escaleras... Tienen que ser con esto Y no se cae claro Ah vale Tirititititi Vale que hay checkpoint y todo Vale vale Ok Ahora Pues yo creo que desde... Siempre que lo hacía lo hacía de cero Soy capaz Y ahora como puedo conseguir Llegar hasta allí Saltan Eso he pensado pero... Lol todavía están ahí las 4 rupias delante Es que se van recomponiendo cada vez que cambian A ver como lo consigo ahora Baja o ve por ahí y haz un super salto Super Saiyan Super Saiyan Waaaaa Vale ya se por donde ir Obviamente No... Llevo un episodio y medio con esto Hombre es que esto es bastante desesperante Eh... Me cago y... Espera espera Para llegar aquí Tienes que subirte y saltar... Ah no que había una pared imaginaria Mira... Mira el mapa Para algo te lo dieron Ah coño es verdad Es que está en el gamepad y por eso En el menú de pausa se puede no Y con celeste... WTF? Esto es para cam... Eso era para cam... Era para cambiar de pantalla Al... al gamepad Bueno... Exterior... Planta 1... Y planta baja... Se supone... A ver... Link... Gira un poco... Ahí... Eh... Pensaba jugármela... Pero no lo sé... Me la... Me la juego... En que sentido? Salta por aquí... No... No vas a poder... Me da igual... Va... Oye... Eh... Dime que por aquí se podía... Se podía haber ido... Por donde... Justo... Pegado donde yo... Donde yo me tiré... Pero si es por ahí... Donde spawneaste antes... ¿Te acuerdas? Que te empezó a hablar ahí... Ya... Pero... Es por ahí... Por donde tenía que haber ido... Vale... Ya sé donde... Donde... Sabes a que... A que me refiero... No... Mierda... Y ahora... Como tengo que hacerlo de antes... Que brincado... Oye... Pues si quieres hacer un corte... O algo... Porque esto ya lo hemos pasado... Bueno... Lo hace... Supongo que lo cortaré... Así que bueno... Voy a cortarlo... O lo pongo en escena rápido... Mejor lo pongo en escena rápido... Mejor lo pongo en escena rápido... Lo pongo en escena rápido... Vale... Se supone que por aquí... Lo... Es que... No me gusta la cara que pone Link... Te cojo y te reviento... Chaval... Vale... Por aquí había un... Un baúl, no? Un baúl o un... Un este... No... Espera, ¿esto no era donde estabas antes? Sí. Sí. Me dijo una voz. Ah, mierda, que estos no son los de... También te pasó antes. Vale, ese. A ver, por ahí nada. Por aquí. Dime. No, me cago en Dios. Esa es la que... Pero, ah, ya sé. Cuando recuperas la espada los puedes matar, creo. Y ya puedes ir por ahí como te dé la gana. Ahora hay que ver dónde está la espada, claro. No, sí, es que ahora vas a tener que obligadamente ir a cogerla antes de entrar a la habitación. Ahí está el cerdo. Con una cara de muajo. Tiene cara de cerdo, porrero. Pero no vayas para allá, coño. Es que, claro, es la misma estatua de los tipos que están fuera. Me acabo de dar cuenta. No, no te había dado cuenta. He jugado una vez y tampoco me he dado cuenta. Bueno. Uy. A lo mejor tengo que ir por aquí. Ah, pues mire. Y ahora te ves en la guarida de los estos y se ponen... Dime, dime que esto es lo que yo creo que es. Dime que esto es lo que yo creo que es. Sí. Buena. Vale, chicos, ya estarán viendo esto. Esta vez, esa parte ya no estará así como... Cámara, ven. Digo, ahora. Ay, cuidado. Toma, zorra. Pégame, zorra. Pero que me pegue. Ah, vale. Tienes que hacer esa. Ah, pero... Lo mando a tomar panterpado. Y diviértete. Nada, se fue a buscar otro palo. No, vea. También me pasó a mí con mi juguete. Ah, mira. ¿Y te imaginas que tiras los palos? Entonces, ¿qué haría? Espera, lo acabo de bajar. Sí. No, lo... ¿Sí? Sí, lo acabo de bajar. Bueno, pero después tú lo pones. Supongo. No, o sea, sí. No, supones bien. Oh, qué efecto más bueno. ¡Oh, oh, oh! Qué moral. ¿Ole, y eso? Guardado en la bolsa de trofeo. Estos collares, según la leyenda, buscan a quienes brindan felicidad. Como las mariposas. Se reúnen en torno a las flores. Qué dulce. A ver, inventario. Ah, voy a hacer que me dé felicidad. Segundo. Felicidad. Solo tengo una. Así que la voy a utilizar ahora. O sea, esto aquí no sirve de nada. Me la sudo. Anda, desactiva el eso, porque si no, fonean otros, creo. Y no puedo... Ah, mira, ¿qué? ¡JOL! ¡JOL! ¡Enfoca la cámara! ¿Qué pasó? Con un palo y con la cámara de Kani. Que te mato un palo, ¿eh? No me ha tomado un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! Mira. Bueno, ¿está subido o no? Sí, ya está subido. Ah, pues... ¿Estás marchando? Espera, dime que puedo hacer lo de... ¿Qué puedo hacer esto? ¡A tomar por saco! Siempre me parto con eso. Joder, joder. Pero había... ¿No había aquí un checkpoint o algo así? No. Bueno, ya directamente tienes que hacer lo que estabas haciendo del pasadizo. Es que aquí... Ah, mi cagón dios. Pensaba que se podía pasar por aquí. Ahora tengo que ir para donde. Esto ya está subido. O sea, que tengo... Sí. Bueno, fíjate bien en el mapa o mira enfrente donde están los cuerditos, ¿de acuerdo? Están todas subidas, ahora que lo pienso. ¿Y por qué vas a ir por la rampita exacto? Es que... Tú sabes lo que voy a hacer, ¿no? Tirarte y ahogarte y morir. Oh, corazón. Deberías haber perdido la vida, la verdad. Ya, eso... Eso es otra cosa mala. Por ejemplo, cuando me tiré antes en el barco... Vi que no me maté. Y yo estaba lo... ¿Era por esa puerta? Sí, pero aquí no había pasado nunca. Interesante. Ah, ¿Lol? Aquí no había pasado absolutamente nunca. Vale, es que no había pasado por esa puerta. Pero sí había pasado por la sala. Pues la verdad que haber ido por arriba y no haber visto la puerta es un poquito... Exegrable. Bueno. Ahora tengo que ir por aquí y hacer... ¡Light Warner! Me cago con Dios. Ahora, en serio. Ahora tengo que ir por aquí. Por aquí. Sin caerme. Yo creo que este es el segundo intento en esta sala. En teoría sería el quinto o el sexto, pero bueno. No, pero a ver. Me refiero desde que entraste por eso. Oh, mira. Se puede empujar y todo. Parece que nunca he jugado a un Zelda. Hace un montón de tiempo que no juego. Tengo al In Between War, pero solo he jugado a un Fisco. Sí, yo también. Y tengo que jugar más. ¿Y vas a grabar de... No, eso no. Porque no tengo capturadora. Si tuviese, sí. La verdad que no es tan bueno como los otros, ¿eh? El mapa es súper corto y no sé, no me gustó. Yo lo vi y al principio pensaba que no me gustaba, pero lo pedí por si acaso. Por si acaso me llega a gustar. Eh... Ya. Porque camino tengo que ir ahora. Eh, mira el mapa. A ver, a mí que me cuentas. Coño, ¿qué tal? Pero no entres por las puertas. O sea, ya deberías estar en el buen camino. Porque antes fuiste por el mismo lado y acabaste donde acabaste. Es que no... No me hagas nada. No puedo ir a ningún otro sitio, ¿sabes? Como que no, había una... ¿No estaba la rampita? Ah, bueno, sí, vale. Era por ahí. Vale, 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 vale. Ya tú sabes, ¿verdad? Ya tú sabes. Lol, que por aquí es donde está... Vale, 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 vale. ¿Qué? No, es que no sabía. Ah, vale, sí. ¿Esa es la sala que dijiste que antes no habías ido? No, la de abajo... La de abajo era el barco que había visto antes. Sí, sí, yo también me acuerdo de haberlo visto. En serio, tío, que ser dos más tontos. No, eh. ¿Eh? No me digas que... Cuidado. No me jodas. ¿Me ha pasado, tío? ¿A la primera? Sí. Es que te juro que como te pasa en la isla, la primera te revienta, eh. Cuando te vea, te coge y te estallo, ya. Por algo el segundo nombre de mi canal es Gamer. ¿Por qué eres gay? Mer. Ja, ja. El mío, Will, los Gamer y a mí que me registren. Tú no eres Gamer, tú eres gay. Uy, casi me caigo para allá. Más quisieras tú. Ah, mira. Ah, coño, que aquí... Es que hay uno, tío. Estaba pescando yo. Estaba lo... Uy, hay un bicho. ¿Tienes una piscina en tu casa? ¿Eh? ¿No decías que estabas pescando? ¡Ajá! No estaba pescando. Ah, que te acabo de decir que estaba pescando. Sí. Joder, pues mira que estaba pescando. Oye, memoria de pez. Pescando. Con Housemax, Gamer. Ahí está. Tienes un pez que pesca. ¿Cómo me la pasa en la primera? Te juro que me rió en tu cara. Te juro que yo te pego una paliza cuando te vea. Mis pelotas. Ja, 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 ja. X, D, D, D. Para eso usas loquendo. Ya, pero no lo tengo instalado. Así que lo digo yo mismo. Yo lo cojo dinero. No, no, no. Venga, tío. Es tonto. Es tonto. ¿Por qué no le quitan la vida? ¿Por qué no lo matan? Es que el Link... En serio, ¿se tira por ahí? Es tonto. En vez de ir por aquí. Oh, hay un pasadizo y una caída. ¿Por dónde iré? Si se pudiese ir más rápido. Pulsar alguna tecla para que corra. Tú, pero también. Mira, creo que... ¿Cómo pretenden que los cerdos guardianes pasen por ahí? Es verdad. Es cuestión del juego de lógica. Oh, no. Uy, casi me caigo. ¿Y qué pasaría si me tiro por aquí? ¿Te imaginas loco? Yo se metí por ahí. Termino el juego y termino la serie y termino todas las mierdas. Me pongo lo de fuck the system. Termino la Wii, termino el canal. Epa. Bueno, ahora baja por la espada. Te advierto. Y cuando pases hay unos pinchos que te impedirán salir. Eh, mi espadita, Wii. Lo contento que se puso, loco. A por ella. Pero ve a por ella. No, que te. ¿Qué crees que hago? Muere, muere, zorra. Muere, zorra. Tengo más combos que tú. Muere. Pero coño. Mátalo para acá. No, no. Es que lo maté para el otro lado. Jojojo. Yo quiero ese hacha. Yo quiero ese hacha. Qué peli. Lo. Lo. Ti, 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 ti. Dime que puedo. Sí, eso ya es otra cosa, eh. Pero si es lo mismo. No, se me fue. Bueno, ahora no te necesitarás esconder, creo yo. Espero que sí. Estoy corrupto. Ahora me toca el boss. Mira con ojos de chino. Ah, mira. Ahí está. Lol. Sí, el arma. Qué fea la niña atrás. Foo. Oye, pues soy igualito. Aquí hay algo que no me huele bien. Pero esto qué es. Pero esto qué es. Yo me he comido entero. Sí, la verdad es que son iguales, ¿eh? Eh, 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 eh. ¿Esto qué es? No, no te lo lleves. ¿Este no es el pajarraco de Gundam? Se supone. Creo. Sí, sí. Porque en los juegos que yo he jugado y me he pasado nunca he visto un pájaro de Gundam 2. Aparte, porque en la escena primera te lo he enseñado. Sí. Mira eso. Mira quién está ahí. Mira ahí. A mí cuánto me moló. Gundam 2 era en el de Ocarina of Fame. Ese es el mejor Gundam 2 que hay en la historia, te lo digo yo. Y me tira para allá, a la mierda. Al vacío. Y ahora cae en el barco. ¿Te lo acuerdas? Sí, ¿no? ¿Qué va a caer? ¿Qué te apuestas? Ejem. Bueno. A ver. Ué, casi acierta. Ué. Pero no es, ¿no? Ese es el barco mágico. Sí, es el barco Hossmax. Sí. Despierta, Hossmax. Es el barco Hossmax. Nada, que estaba leyendo eso. Ahora, ¿what? Vamos. ¿Pero quién coño me está hablando, tío? ¿Qué será? ¿What? ¿Cago en un barco? Lo sabía, lo sabía. Es que se vio desde antes. ¿Qué me ha hablado, cojones? ¿Qué es el barco? Que ya lo sé, pero que estoy haciendo el... Pero que te calles. ¿Me has despertado al fin? What the fuck. ¡Oh! Aquí estoy. ¿Acaso no me ves? ¿Qué cojones? Yo también haría lo mismo. Ja, ja, ja. ¿Te has sorprendido? No. No me extraña. No, no es tuya. Por basto que sea el mundo... Lolo. ¿Qué basto? En ningún otro sitio has de encontrar un barco que habla. Soy el único que hay. Puedes llamarme Mascarón Rojo. Pues te voy a llamar Mascarón Azul. Tranquilo, no soy tu enemigo. ¿Mascarón Azul no es enemigo? Hossmax. Vi todo lo ocurrido en la Isla de Dablo cuando fuiste a rescatar a tu hermana. Sé cuánto deseaba salvarla y reconozco a todo a Rojo. Te enfrentaste a terribles peligros sin mostrar... Sin mostrar... ¡Joder! Sin mostrar temor. Sin mostrar temor. Pero eres un insensato. Sí, ¿tú qué? Tú eres un barco que habla. Mascarón Azul. ¿Habrás visto el individuo... Joder. Casi le doy una hostia al ordenador. ¿Habrás visto el individuo sombrio que controlaba esa enorme alma? Es que casi le meto una tolina al ordenador. No, eh. Su nombre es... Ganondorf. Tomó el poder de los dioses y planeaba hundir al mundo en la tiniebla cuando fue sepultado por ese mismo poder divino. El emperador del infierno del que hablan las antiguas leyendas no es otro que el mismo Ganondorf. No sé por qué se habrá roto el sello de los dioses que los dioses le habían impuesto. Pero ahora que el villano ha resucitado, el mundo estará nuevamente bajo la amenaza de su poder maligno. Dime, Hostmax. ¿Aún estás decidido a rescatar a tu hermana? ¡Sí! ¿Estás dispuesto a todo? ¡Sí! ¡Sí! Es que parece un viejo, ¿sabes? No, ya. Ahí la... A ver... Si hay un poder capaz de derrotarlo, será el que adquiera tras recorrer un largo y duro camino. Espada. ¿Entiendes? Esto me huele a maestro espada. Sí, hombre. ¿Es maestro espada? No. Quisiera que partiéramos de inmediato, pero no es posible. ¿Por qué necesita su veleta, Majito? Tío, no me spoilee. Sin vela no se puede navegar. Si hay remo. Pero ¿y por qué el tío vino hasta ahí sin veleta? Es verdad, ¿cómo llegó hasta ahí? ¡Vamos a ver! Incoherencias del juego. Estamos en... ¡Oh, y en Pux el juego! Tenemos... Estamos en una isla lejana, al este de la isla del diablo. Aquí hay un pueblo donde se comercia con todo tipo de mercancía. Seguramente habrá una vela que ganara de doble, joder. ¿Podrías conseguirme una vela? Sí. ¡Qué mierda! Ajá. Ajá. Ahora la parte que va a molar es cuando estés controlando el barco. Calla. No me spoilee. No, pero va a molar mucho. ¡Joy libre! Y bueno, yo creo que ya sería hora de ir despidiendo el vídeo, ¿no? Sí, con los niños esos chulos, las mujeres cotillas. Y bueno, ahí dejaríamos el vídeo. Creo que ya tengo el máximo de rupias. No, o sí. Bueno, coge uno y proba. A ver. ¿Normalmente se ven amarillas o blancas? No, no es el máximo. Vale. Supongo que... No, creo que en este es infinito. No, creo que hay más. Más que infinito. No, no, no. Bueno. Like favoritos, suscríbanse. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.